hola chicos qué tal cómo estamos hoy saludos y bienvenidos a este nuevo vídeo informativo del día de hoy donde veremos por aquí algunas informaciones sobre lo que viene para la próxima temporada de guerra y algunos cambios que se van a realizar también para el próximo mes de julio antes de empezar como siempre recordarte dejar tu like y tu suscripción primero daremos un pequeño vistazo a lo que vendrán y es que a partir de la temporada 43 de guerra se va a presentar la nueva fase de ubicación persistente que será conocida como establecer y olvidar aparte se va a eliminar guerra durante dos semanas para garantizar un lanzamiento correcto a ver si es cierto y tenemos alguna guerra al menos sin bugs aparte también esto va a traer como consecuencia que se agreguen por ahí algunas recompensas en los eventos individuales y de alianza para la temporada 9 de los battleground pero sólo y únicamente para ese mes de julio y solamente para la temporada 9 entonces vamos a desglosar por aquí el tema de la información e ir un poquito más a fondo con cada una de estas noticias o este evento digamos ok entonces el lanzamiento de la fase de colocación persistente esto es una nueva característica que se va a lanzar todavía en la temporada 43 de qué trata esto pues en esta fase de colocación persistente va a permitir que nosotros colocamos nuestra defensa y ésta persista de guerra a guerra decir una vez colocada no tendrás que volver a estar colocando cada día o cada vez que inicie una nueva guerra eso significará que se va a eliminar la fase de colocación defensiva y que la fase de ataque se va a extender digamos a un día y 20 horas porque ya no habrá esa necesidad de estar colocando ordenando y colocando la guerra cada vez que se inicie una nueva matchmaking o un nuevo encuentro y como también se mencionó anteriormente esta implementación de esta nueva característica va a requerir que se elimine la guerra durante dos semanas para que se implemente digamos de una manera correcta bien vayamos ahora sí al tema de la cronología o del tiempo de más o menos cómo van a irse efectuando digamos estos cambios entonces tenemos que para el miércoles 14 ya con la finalización de esta temporada 42 de guerra va a iniciar la pretemporada 43 de guerra esto hasta el viernes 23 de junio donde el modo de guerra se va a desactivar o se va a eliminar durante aproximadamente dos semanas luego de esas dos semanas el miércoles 12 de julio se va a reiniciar nuevamente las guerras pero ya con el nuevo modo activado en modo también de pretemporada durante dos semanas más para que los jugadores se vayan familiarizando con este nuevo modo de juego en este nuevo modo de despliegue digamos de una sola vez para que ya el día miércoles 26 de julio se dé por el lanzamiento oficial de la temporada 43 de guerra por lo tanto vamos a tener más de un mes sin guerra es decir la guerra ya está por terminar este 14 de junio y no tendremos guerra oficial o temporada oficial hasta todavía el 26 de julio así que tendremos mes y medio aproximadamente sin guerra ahora tendremos por aquí antes de pasar a los temas de los cambios con algunas recompensas también tenemos que se va a ajustar las tácticas defensivas ya que debido a que también se está implementando la nueva función que es bastante importante con el tema del despliegue y el orden que ya vimos anteriormente por tal motivo pues que van va a mantener los nodos y las tácticas que tuvimos en la temporada 42 pero va a tener por ahí algún leve reajuste en cuanto a algunos numeritos estos cambios van a verse todavía en la segunda pretemporada que será por ahí del 10 a o el 12 de julio bien entonces en cuanto ya a que es que lo que se va a modificar en en cuanto a las tácticas de guerra de primero tenemos que en la táctica de ataque del quemado de armadura dejaré por aquí por cierto todo el texto pero en resumen lo que se va a cambiar es que ahora los atacantes van a poder eliminar dos efectos de armadura en vez de solamente uno repito en la táctica de ataque y ya luego en cuanto a las tácticas defensivas que están como verán por aquí todas relacionadas con lo que es la eficiencia de poder entonces la eficiencia de poder de nivel 1 se mantendrá sin cambios y se quedará tal cual está funcionando actualmente para la táctica defensiva de nivel 2 esta sí va a tener por allí algunos cambios ya que el poder ganado por cada mejora de eficiencia aumentará de un 16 por ciento que es la cantidad actual hasta un 24 por ciento y ya para en la tercera táctica defensiva lo que es poder de eficiencia 3 en esta táctica defensiva la cantidad de poder ganado va a pasar de un 20 por ciento hasta un 34 por ciento así que en resumen se va a aumentar la cantidad de poder que se gana con las tácticas defensivas de nivel 2 y nivel 3 del poder de eficiencia bien pasemos ahora al siguiente punto de la temporada ya 43 en la cual tenemos que los personajes baneados para la categoría de experto tenemos que en la lista negra estarán incluidos nimrod y iron man infame mientras que en la lista blanca o personajes libres para utilizar tendremos a hércules y la antorcha humana mientras que para la dificultad retador tendremos en la lista negra a nimrod y en la lista blanca a hércules serán los campeones de la lista blanca y la lista negra para lo que será la temporada 43 repito nuevamente que llegará hasta finales de julio de julio ok bien entonces ya casi para finalizar este vídeo también te estarás preguntando vamos a tener más de un mes sin guerra que vamos a hacer o dónde están nuestros premios pues no nos lo va a regalar sino que vamos a tener que ganarlos y pues hay por ahí ciertas si te gusta jugar los batte ground pues te va a ir muy bien pero si no pues te va a costar un poquito ya que kaban ha decidido agregar por allí algunas recompensas adicionales a los eventos de alianza e individuales en la temporada nueva de los batte ground pero también repito nuevamente este aumento de recompensas extras solo y únicamente van a ser válidos para esta temporada 9 de batte ground por el motivo de que guerra no estará activa además que también van a poder participar en esa temporada 9 de batte ground los jugadores que tengan el título de conquistador y dejaré por aquí ya el cuadro de las recompensas donde iré comentando también cuáles fueron los principales cambios por ejemplo tenemos por aquí como verán que hasta la ubicación 15 se mantiene todo igual en cuanto a los puntos requeridos y también los premios que se van ganando en lo que es los eventos individuales a estos hitos se aumentaron 4 más del 16 al 19 donde nos van a ir pidiendo también obviamente mayor cantidad de puntos si por ejemplo ya llegamos a los 325 mil puntos nos van a dar 10 mil esquirlas de el cristal de 6 estrellas si llegamos a hacer 350 mil puntos ganaremos un cristal del nexus de 6 estrellas si hacemos 375 mil sacaremos 15 mil esquirlas del cristal de 6 estrellas mientras que ya si llegamos al tope máximo que será ahora 400 mil obtendremos 1500 esquirlas de 7 estrellas además de un cristal del nexo de 6 estrellas esto en cuanto a los objetivos individuales en los battleground porque para los eventos de alianza como verán también aquí en el cuadro se ha modificado los los marcas o los recuadros de color naranjas es lo que se ha aumentado en cuanto al tema de los puntos requeridos se han aumentado como verán dos hitos más también se ha agregado algunas recompensas digamos adicionales dependiendo de la ubicación o de los puntos que hayamos hecho en los primeros puestos pues digamos que en la ubicación 7 con 3 millones tendremos premios bastante regulares o bajitos dependiendo obviamente de tu nivel por ejemplo para los 3 millones tendremos 4 alfas de nivel 1 luego para 3 millones 750 mil tendremos 3 básicos de grado 4 con 4 millones y medio 3 cristales del catalizador de clase de grado 4 mientras que ya entre los 5 millones 250 mil y los 6 millones tendremos 4 alfas de nivel 2 además de 3 catas básicos de grado 5 con 6 millones 750 mil podrás también obtener en dos catas de clase de grado 5 con 7 millones y medio de puntos dos alfas de nivel 3 con 8 millones 250 mil puntos tenemos dos catas básicos de grado 6 aquí ya empieza a mejorar considerablemente el tema de los premios con 9 millones tendremos un 10% del cata de clase de grado 6 mientras que con 10 millones de puntos tendremos tres cristales por un 10 por ciento del cata de clase de grado 6 y finalmente en la ubicación final o si ese día todos los puntos que serían 12 millones podrías obtener dos cristales del 25 por ciento de un selector de clase de grado 6 para que puedas quizá y arranquear tu personaje de 6 estrellas a rango 5 o tu campeón de 7 estrellas a rango 2 así como los chicos eso es básicamente los principales cambios para lo que será la temporada 9 nuevamente repito para esa temporada 9 de battleground pero solo y únicamente para esa temporada para la temporada 10 ya volverán los premios que tenemos actualmente entonces bueno chicos eso es todo por el vídeo de hoy espero que este vídeo les haya gustado si fue así recuerden por dejar su like comentar a ver qué les pareció si les gustó o no les gustó eso creo que va a depender mucho de qué tan familiarizado o qué tanto gusto le tengan a jugar a los battleground así que nuevamente me despido y conmigo sería como siempre hasta un próximo vídeo bye bye